Bueno, hola a todos y a todas, estamos aquí nuevamente en nuestro encuentro de todas las mañanas 11 horas Argentina, y mientras van entrando, como hacemos siempre, ya somos 250 prácticamente, así que vamos. Acá Mabel nos avisa que se va a ir antes, bueno, la vamos a dejar. Por suerte, después Luli lo sube al sitio de Wikimedia, y nuestra querida Universidad Nacional de Quilmes lo embellece y lo pone también en su portal. Así que bueno, aquí estamos, aquí estamos, empezando un nuevo día, esto que nos hace bien de juntarnos, de estar trabajando, reflexionando, y simplemente yo hoy solo voy a dar esta bienvenida para pasarle la posta a Luli, querés hacer algunos comentarios habituales para los que se van sumando, y después ya arrancamos con Walter Campi. Bien, buenísimo Tere, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, este es el sexto encuentro, estaba justo cuando Tere me pasó la posta mandando un enlace por mail para que se sigan conectando, hay algunas profes particularmente que me están escribiendo de la Patagonia que me dicen que están teniendo muy poca conectividad, entonces no están pudiendo entrar, pero gracias Laura María Maggi por estar compartiendo el enlace, me ayudas un montón. Bueno, como les dijimos, este es el sexto encuentro, mañana no va a haber encuentro porque era el feriado que antes de que cambie todo lo mantuvimos, así que nos vamos a encontrar recién el viernes con Ceci Zagol, que recupera los encuentros a partir del viernes, y después seguimos hasta el 8 de abril, o sea, no el fin de semana, sino lunes, martes y miércoles, y cierra nuestro querido Walter Campi. Hoy a la tarde vamos a estar enviando, desde Wikimedia Argentina y desde la Universidad Nacional de Quilmes, los videos hasta hoy, subidos a YouTube, y también les vamos a estar enviando algo que yo no llegué a enviar, que son los chats de todos los encuentros, que ya están descargados y se los vamos a compartir para que puedan tenerlos y usarlos como insumo también. Y ayer, por ahí no les llevo a todos, vuelvo a repetir, ahí era un problema con mi servidor particularmente, que no me está mandando todos los mails que debería mandar, envié los materiales que me mandó Karina León, si alguien no los recibió, por favor, me escriben y se los vuelvo a enviar. Sin más, le paso la palabra a Walter para que presente a nuestras invitadas de hoy, muchísimas gracias por estar, Verónica, Laura y Silvia, un placer tenerlas, y acá las escuchamos. Hola, hola, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, bienvenides. Bueno, estamos, como adelantaba Luli y Tere, en nuestro sexto webinar. La verdad es que esto está siendo un espacio, además de formación, un espacio de socialización súper interesante, que está siendo, por un lado, productiva y por otro lado, llevadera la cuarentena. Y me interesa muchísimo más lo de llevadera que lo de productiva, la verdad es que esto de la productividad es algo que llevamos innato y era algo que en realidad no me preocupaba en lo más mínimo, pero sí me preocupaba un poco la cuestión del aislamiento. Aislamiento que no estoy sintiendo en gran parte gracias a este encuentro diario que estamos teniendo. Bueno, me toca presentar acá a mis compañeras, digo mis compañeras porque con las tres formamos parte de La Rueda, La Rueda, les van a explicar acá las chicas para quienes no sepan de qué se trata, pero les adelanto, es un grupo de profesionales, que además de profesionales somos amigos, lo cual hace que me toque en este momento, además de presentar a mis pares, a mis amigas. Bueno, mis amigas, con las que tengo el gusto de compartir, hoy voy a dejarles la palabra por completo a ellas, simplemente las voy a presentar. No sé a quién presentar primero, pero sepa que a quien presente primero es el primero entre pares. Porque así las veo en la cámara, como las tengo distribuidas, primero voy a presentarles a Laura, Laura Garbarini. Laura es la directora de, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero es el campus virtual de la Universidad Nacional de Lanús, una universidad vecina de la Universidad de Quilmes, con la que nos conocemos y venimos trabajando hace muchísimos años. Es un excelente profesional sumamente responsable de la misión que le ha delegado su universidad y de la misión que le ha delegado La Rueda en este momento. Ella está coordinando el comité ejecutivo de La Rueda, así que sería, como por eso decía también, el primero entre los pares. Silvia, además de ser una amiga, ha sido un modelo, soy una persona que ha tenido la oportunidad de estudiar muy tarde y en alguna oportunidad se lo he dicho a Silvia y lo quiero compartir con todos ustedes, cuando yo era estudiante quería ser un profesor como lo era Silvia para mí. No es que haya sido mi profesora, es que me ha tocado, siendo estudiante, participar de algunas actividades científicas, como estudiante muy curioso, y ella siempre hizo sentirme uno más. O sea, nunca, que era algo para mí sumamente novedoso, la verdad es que nunca me hizo sentir la asimetría del vínculo, de yo soy el profesional, yo soy el investigador, yo soy el profesor, y vos sos el mero y llano estudiante. Ese fue mi modelo, siempre intenté ser ese tipo de profesor, gracias a Silvia. ¿Y qué decir de Verónica? Bueno, Verónica, además de amiga mía, es amiga de los expositores también que han pasado anteriormente, ella forma parte del mismo equipo de Karina León, de Mariana Maggio, es una voz súper autorizada para hablar sobre estas temáticas, además, bueno, ha sido responsable del CIED de la Universidad de Avellaneda, ha trabajado con la Universidad de Burlingham, bueno, ha trabajado y trabaja con la Universidad de Buenos Aires en este momento, creo, la verdad es que, perdón, Vero, y corregime si me equivoco, pero estaba por el CIED de la Universidad de La Pampa, ¡bien! Estos compañeros y profesionales que son tan respetados y valorados por la comunidad, claro, en realidad somos convocados por diferentes universidades, y a veces nos cuesta un poco saber, bueno, ¿en qué universidad estás ahora? Porque, bueno, no lo dije de Silvia, pero también, o sea, creo que ahora está por el CIED de la UNIPE, y en realidad yo la recuerdo por el de la Universidad de Luján, ¡ah! está por Luján, ¡bien! Bueno, estos, ¿no? O sea, un poco, esos detalles tal vez son los más secundarios, finalmente somos el grupo de personas que estamos siempre cerca de la rueda. Dicho esto, habiendo presentado a mis amigas, a mis colegas de la rueda, le doy la palabra para el orden que ellas hayan elegido darse. Bienvenidos, entonces, al sexto webinario de Educación en Tiempos de Coronavirus. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias Wikimedia, la Universidad Nacional de Quilmes, por esta invitación. Estamos compartiendo este momento con ustedes en representación, como dijo Walter muy amablemente, de la Red Universitaria de Educación a Distancia de la Argentina. Esta es una red que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional. Mi nombre es Laura Virginia Garbarini, soy directora del campus virtual de la Universidad Nacional de Lanús y actual coordinadora nacional de Rueda. Junto con Silvia Martinelli, de la Universidad Nacional de Luján, y Verónica Weber, de la Universidad Nacional de La Pampa y Urlingam, les proponemos algunas reflexiones sobre el rol de la enseñanza en este contexto que nos toca vivir, de la enseñanza universitaria, fundamentalmente. En principio queríamos contarles que en la red somos más de 50 instituciones universitarias, nacionales y provinciales, y estamos acompañando, la mayoría de ellas, la decisión política de seguir dando clases en esta coyuntura de pandemia, bajo la opción pedagógica a distancia. Y fundamentalmente porque creemos que la continuidad pedagógica del ciclo lectivo es una forma de hacer efectivo el derecho a la educación. El CIN y el Ministerio de Educación han hecho un acuerdo para garantizar esta continuidad pedagógica, y entendemos que en este acuerdo se renueva el compromiso universitario con la Nación. Y se actualiza en esta coyuntura la misión social de la universidad como bien público. Sabemos todos que las universidades argentinas, lo saben también nuestros amigos, perdón, que se están comunicando desde el exterior, han sido históricos los principios de autonomía, co-gobierno, libertad de pensamiento, gratuidad, pero también queremos rescatar que desde la vuelta de la democracia estos principios han enriquecido incorporando explícitamente el valor del compromiso social como una dimensión trascendente de la vida universitaria. Somos universidades comprometidas con las comunidades de las que formamos parte. También sabemos de los esfuerzos realizados para la recuperación de un Estado presente que actúe cada vez más y mejor como garante de derechos de todos y todas, tanto en cuestiones que hacen a la vida de la ciudadanía en general como de nosotros, los universitarios, las y los universitarios en particular. Los integrantes de la Rueda somos representantes de nuestros rectores y rectoras y tenemos el mandato de ellos de promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con criterios de pertenencia e inclusión social. Y nuestro propósito como red presente en nuestro reglamento es consolidar un espacio de debate político y académico, de reflexión e intercambio sobre las acciones de educación mediadas por tecnología. La Rueda existe desde el año 1990 y desde ese momento la finalidad es promover la calidad de las propuestas académicas y fortalecer así la democratización de la educación. ¿Por qué les contamos esto? Porque en este camino, que iniciamos ya hace casi tres décadas, este año se cumplen tres décadas, las universidades argentinas en el 2017 comenzamos la elaboración de nuestros sistemas institucionales de educación a distancia, más conocidos por su sigla, SIED. Algunos están más avanzados, otros están en sus inicios, todos están en construcción permanente, ya que son evaluados cada seis años. Estos sistemas son resultados de una normativa generada por el Ministerio de Educación en el año 2017, que nuestra red propuso, participó en su elaboración a partir de un debate colectivo, federal, plural, diverso, como son diversas nuestras realidades regionales e históricas. Esta experiencia de elaboración de los SIED ha comprometido a nuestras universidades a diálogos internos dentro de cada comunidad educativa, para reflexionar sobre las posibilidades de trabajo con las mediaciones tecnológicas. Así hemos tenido que repensar la gestión, la formación de nuestros docentes, las características de nuestros estudiantes, porque nuestras propuestas de SIED son situadas, es decir, son heterogéneas porque están contextualizadas, contextualizadas en las distintas realidades en las que nosotros desarrollamos nuestra actividad académica. Y esta introducción que queremos hacer, posicionándonos en la importancia que nosotros le damos a las universidades como garantes de esta continuidad pedagógica, es porque en esta coyuntura de pandemia, que fue inesperada y sorpresiva, es verdad que nos interpeló a las universidades y a su SIED a dar respuesta en poco tiempo, pero no está siendo una respuesta improvisada, ya que gracias a los antecedentes con los que contamos, hemos elaborado propuestas que nos permiten afrontar la situación con buena voluntad, con solidaridad, con diferentes realidades, con diferentes recursos, con diferentes posibilidades de conectividad, pero las universidades nacionales, cada una a su manera, estamos en condiciones de llevar adelante una propuesta pedagógica de calidad y en continuo proceso de mejora. Y antes de darle la palabra a Silvia, decirles que como Red del SIED estamos trabajando en una serie de aportes que queremos hacer en esta coyuntura desde nuestro lugar y que le hemos propuesto a la Comisión de Asuntos Académicos del SIN, y que tiene que ver con poner a disposición orientaciones técnico-pedagógicas sobre educación a distancia para docentes de todos los niveles, elaborados por los equipos de docentes y de investigadores de las distintas universidades que componen la red. Como por ejemplo queremos sistematizar los materiales educativos a distancia que hayan producido las universidades nacionales por nivel y jurisdicción, compartir ayudas del tipo tutoriales para docentes y estudiantes sobre uso de herramientas y recursos que brindan las diferentes plataformas educativas que se utilizan en los diferentes niveles del sistema educativo y en las diferentes jurisdicciones. Una característica también que tienen nuestras universidades, y esto me parece interesante para destacar, es el vínculo que tienen con otros niveles del sistema educativo en todas las regiones donde están las universidades, participando de la vida comunitaria, y entonces la respuesta que se le puede dar desde las universidades a las necesidades de otros niveles del sistema, creemos que tiene que ser fortalecida en esta coyuntura. Y por supuesto ofrecer instancias de capacitación para los docentes universitarios, socializando las propuestas que las universidades tienen en la actualidad. Queremos organizar todas estas propuestas en un portal educativo que las reúna, que sea de acceso libre, y todas estas propuestas, y aquí con esta idea le cedo la palabra a Silvia, tienen como finalidad acompañar la decisión política de seguir enseñando. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Silvia Martinelli, como ya dijo Walter, represento en la rueda a la Universidad Nacional de Luján, y en este segmento, que va a estar a mi cargo un ratito, y con las compañeras, pensamos lo interesante de preguntarte, dado que nos están interpelando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia? ¿En qué estamos pensando? Todos sabemos que la definición clásica de educación a distancia nos dijo que era una modalidad que permitía superar las limitaciones de tiempo y espacio, y que estaba especialmente pensada para aquellas poblaciones que por distintas razones laborales, familiares, de problemáticas físicas o imposibilidad de moverse, no les permitía acercarse tanto a las instituciones educativas. Entonces, estamos hablando de pensar en situaciones de contexto, ¿verdad? Otro punto que quería considerar tiene que ver con algo que mencionaba Laura, que es, no somos improvisados, algo así dijiste. No somos improvisados porque detrás nuestro hay una historia de educación a distancia. Y si pensamos un poquito hacia atrás, vemos que la relación mediada propia que caracteriza a la educación a distancia, Marta Mena dice que podría pensarse hasta desde las civilizaciones más antiguas cuando se usaban cartas con fines instructivos. Pero viniendo a esto, como les digo, la relación pedagógica mediada, es interesante pensar que, y lo sabemos, sin duda, que ya había hacia 1870 publicaciones en periódicos, por ejemplo en Boston, donde se ofrecían cursos a distancia por correspondencia y, por supuesto, el caso de Isaac Bigman con sus cursos de taquigrafía. ¿Qué pasó en nuestro país? Porque podríamos seguir contando todo lo que ha pasado en Europa, en China, pero pensemos en nuestro país. En nuestro país hay un hito importante y que vuelve a poner en el rol y el valor que adquiere La Rueda como red universitaria de educación a distancia, que es el programa de investigación histórica de educación a distancia en Argentina que se llevó a cabo entre 2005 y 2007 de una forma casi inédita porque fue una tarea cooperativa entre las universidades que formaban parte de La Rueda. Ese programa estudia, analiza los proyectos y programas de educación a distancia que se producen entre 1970 y el año 2000. Y relevan alrededor de 1.100 proyectos y más de 250 instituciones que en ese momento ya estaban haciendo educación a distancia. En nuestro país, volviendo a ello, hay antecedentes desde los años 35, las Fuerzas Armadas. Hacia 1940 empiezan a aparecer los cursos de correspondencia por oficios o para oficios y los más grandes recordarán que aparecía de la Escuela Panamericana de Arte oficios y la propaganda estaba en las revistas de historietas, aparecía fuertemente ahí. Un dato que no puedo soslayar, siendo de Luján, es que en 1970 la comisión que hace todo el estudio de factibilidad para la creación de una universidad en Luján, ¿saben lo que dice? En sus ejes estratégicos, leo, el fomento de la educación a distancia y el abordaje educativo de las tecnologías. Es decir, ya había una impronta fuerte en los años 70 de la importancia de usarlas, pero también formar, porque mi orientación en Luján es en educación a distancia como estudiante, como título. Muchos programas fueron saliendo en cada una de nuestras universidades. Podemos dar cuenta, y no puedo tampoco dejar de comentar, el multitudinario UVA21, y con él un recuerdo a la siempre presente Edith Lidwin, con todo el desarrollo que hizo en la Cátedra de Tecnología Educativa y en los programas de educación a distancia. Y llegamos al año 90 y en el año 92, con la creación de La Rueda, en una reunión en Mar del Plata, disculpen, se elabora un documento y se empieza a publicar una revista, la revista de La Rueda, y hay un documento justamente que se va a llamar Delineamientos Políticos, Delineamientos de Política en Educación a Distancia. Y ahí vuelvo a algo que me interesa, que es la definición. Fíjense que en ese momento está definida la educación a distancia como alternativa del mismo valor académico que la presencial, con características peculiares que permiten adaptarse mejor a determinados problemas, pero sobre todo correspondiendo a políticas de democratización y de mejoramiento de calidad de la enseñanza. Disculpame Silvia, soy Tere, por favor, habla un poquito más fuerte. Cómo no. Decía, no sé si hasta dónde, bueno, fueron escuchando, pero mencionaba las universidades nacionales, lo que estaban haciendo en Educación a Distancia, mencioné UBA 21 y el recuerdo de Edith Lidwin, comentamos que Rueda a partir del año 1990 y que en 1992 en una reunión en Mar del Plata se plantean los lineamientos de Política en Educación a Distancia, les mostraba una de las primeras revistas que aparece, justamente editadas por las universidades, reunidas en la Rueda, y destaco cómo en ese momento la definición ponía el acento en la importancia de la democratización de la educación y la calidad de la enseñanza. Rueda, como organismo consultor del CIN y por otro lado, como miembro permanente de consulta, trabaja también, y lo decíamos antes, en relación con, primero, una resolución del 17-17, donde se regula la evaluación y la validez nacional de títulos de grado y posgrado que hayan sido dictados o desarrollados a distancia, y otro momento histórico para recordar, tiene que ver con la sanción de la Ley de Educación Nacional en el 2006, la Ley 26.206 justamente, que en el título octavo se dedica especialmente a la educación a distancia y la define como opción pedagógica y didáctica, que es aplicada a distintos niveles y modalidades, que coachuba el logro de objetivos de política educativa y que se integra tanto para la educación formal como para la no formal. Ya más cerca, en el tiempo, en el 2017, Rueda participa muy activamente en la modificación de la resolución que había nacido en el 2004, esa muy conocida para todos, 17-17, y en ese cambio que se produce, aparecen estos CIED, o Sistemas Institucionales de Educación a Distancia. Voy a ir terminando, y en este recorrido, en estos pequeños recuerdos que intenté traer hoy, esta mañana, con ustedes, me parece que me motivó, no me parece, me motivó entender, poner en claro esta genuina intención que observamos en la educación a distancia de acercarse a los estudiantes, de ir hacia ellos en esta, tratar de encontrar respuestas. Hay mucho recorrido, las universidades nacionales podemos dar cuenta de esos recorridos, de lo que hemos investigado y de lo que hemos publicado. Entiendo, sostengo, enseño, que es una opción pedagógica que acompaña, que dice que estamos, que estamos presentes, que no significa renunciar a reclamos genuinos de trabajadores y trabajadoras de la educación, pero sí decir que hoy incluir educación a distancia en aulas es entender que estamos los equipos que podemos acompañar a nuestros colegas y que tenemos vocación, me parece, ideas y ganas de esfuerzo y mucha tarea para construir puentes para dar continuidad pedagógica. Así que le cedo la palabra a Verónica y perdón si hablé despacio. Vero, todo tuyo. Gracias Silvia, yo escuchaba muy bien, veía ahí algunos que tenían dificultades, pero me parece que estuviste muy bien Silvia. Bueno, acá un poco charlando en estos días con Laura, con Silvia, y pensando cómo presentar lo que nos toca desde Rueda como representantes de la red de educación a distancia de las universidades nacionales. Nos pensábamos, yo me iba contando infidencias, así como Walter nos presentaba y nos contaba esto de que somos amigos y que venimos trayendo una larga trayectoria en la educación a distancia, en compartir espacios y tiempos. Hay un grupo de WhatsApp, como todos tenemos tantos grupos de WhatsApp, estallado en los últimos días, que es como, por momentos parece un grupo de autoayuda, y por momentos, que por suerte son los más, trabaja intensamente en cómo hacer para dar respuesta en este momento a una situación tan crítica, y cómo hacerlo desde esta red, que es como si se nos hubiera puesto sobre, no a nosotros, sino a nosotros y a todos los demás, y las demás, el problema o la situación crítica de este coronavirus, que nos agarró a todos desprevenidos, que nos encerró a todos en las casas, y cuando digo todos, todas, digo no solo de cada uno de los lugares donde cada uno de nosotros vivimos, y nosotras vivimos, donde esto atañe no solo a mi provincia o a mi ciudad, sino que atañe a todo el país, atañe a todo el mundo, y ahí vamos viendo, no hace falta que nos pongamos a hablar de eso, pero cómo los estados nacionales van dando respuestas de distinto tipo, en distintos momentos, con distinto grado de posibilidades de intervención. Y en esto remarco una situación que se da en nuestro país, que es cómo desde el Estado Nacional se define tempranamente, digamos, este aislamiento que nos hace ver las cosas raras, porque no está tan claro qué pasa y hasta dónde llega cada día y qué estamos haciendo encerrados, lo que sí está claro para el sistema educativo, digamos, como parte de ese Estado, es que toma la decisión de seguir enseñando, que supera ese nombre también, pero seguir enseñando, y eso aborda los distintos sistemas, los distintos niveles del sistema, y también nos implica a nosotros, como comunidad universitaria. Y ahí resalto esto, de que somos todas las universidades, porque la universidad no es solo la universidad en la que estoy yo, en este momento, por ejemplo, estamos representando a la Universidad de Boján, la Universidad de Lanús, la Universidad de La Pampa, pero también a todas las otras de los que no están presentes aquí. Y en todos los casos aparece esta situación de decisiones institucionales que en su gran mayoría, gran mayoría es casi todas, definen el acompañamiento institucional a esas medidas nacionales que se toman. Ese acompañamiento institucional supone acciones desde las universidades, de manera conjunta, desde el CIN, desde nuestra red, nuestra red pertenece al CIN, como decía Laura al principio, el CIN es el Consejo Interuniversitario de las Universidades Nacionales, pero nos lleva a tomar decisiones, y hablo como instituciones, y como sistema de instituciones, que nos lleva a tomar decisiones que buscan esa continuidad, y que consideran este momento como un momento extraordinario, un momento distinto a todos los anteriores, un momento nuevo, y que desde ahí nos interpela. Y entonces hablo de distintos niveles de intervención, porque hay decisiones que son meramente institucionales, en las que participamos más o menos desde esta red, y los representantes de las redes somos referentes de los rectores, pero muchas de esas decisiones se toman entre las distintas universidades de todo el país, vuelvo a decir, del norte al sur, del este al oeste. Esas decisiones se ven reflejadas en acciones que van desarrollando las instituciones. Y ahí vuelvo entonces a esta situación emergente, que pone de relieve un estado de cosas en las universidades, en esto que se venía haciendo en la presencialidad mediada. Esto lleva, hay algunas instituciones que venían teniendo propuestas completas de educación a distancia, muchas, pocas, bueno, acá estamos en la Universidad de Quilmes, hay muchas propuestas a distancia, en la Universidad de La Pampa hay propuestas a distancia, y también hay otras que no son a distancia, que no estuvieron pensadas para ser a distancia. En muchos casos venían trayendo más o menos acompañadas desde la institución por acciones que ayudaban a tener actividades complementarias, digamos, a la presencialidad. En otros casos no había demasiado de eso, las clases eran presenciales. Pero lo que este contexto nos muestra, nos enseña, nos trae, es que una situación como esta requiere soluciones alternativas, requiere reinventarnos, requiere repensarnos, requiere seguir trabajando como docentes en propuestas que puedan llevarse a cabo. Y ahí, bueno, recupero todo lo que dijo Silvia, no voy a decir, no se asusten, no voy a decir todo lo que dijo Silvia, ni mucho menos, no podría hacerlo, pero hay una larga tradición en el uso o en esta definición de propuestas mediadas tecnológicamente para desarrollar, para acompañar las propuestas de enseñanza. Resalto esto porque en los últimos días circuló de distintos lugares, bueno, por distintos canales, una cierta sospecha, ¿no? La educación a distancia siempre tenemos esa idea de que está sospechada, que no está de tanta calidad, que hay que ver hasta dónde. Entonces, por un lado yo quiero dejar de lado el valor de la opción pedagógica a distancia como modalidad, porque es una opción que requiere mucho estudio, mucho trabajo, y evidentemente no se construye en una semana o en diez días o en dos semanas. Entonces, nadie puede suponer que una materia, que una carrera, que se da totalmente presencial, pueda en dos semanas convertirse en una propuesta a distancia. Entonces, lo que proponemos desde Rueda, y ahí hay acuerdo entre los diferentes, es buscar alternativas para en esta situación extraordinaria, dar respuesta a sostener el derecho a la educación, como decía Laura al principio, y apuntar a eso, en las condiciones que tenemos, que no son las mejores condiciones. Entonces, ahí lo que sí tenemos es una gran cantidad de recursos, y recursos, me refiero a recursos de distinto tipo, recursos por esa trayectoria que traen los equipos en las universidades, por ese conocimiento, por esa investigación, de uso de tecnologías de la época, y de conocimientos didácticos, pedagógicos, y donde lo tecnológico, en este momento histórico, cobra un lugar muy particular, porque hay muchas herramientas, muchos recursos a disposición, y con posibilidad de ser usados de manera sencilla por los y las profesores, con sentido pedagógico, y es una construcción que no es sencilla, y a cualquier docente, le resulta, a cualquier docente que no lo viene usando, que no viene tomando mano de estas tecnologías a disposición, evidentemente le cuesta un trabajo, un tiempo, un esfuerzo, porque además muchas veces ese uso de tecnologías nos lleva a repensar las propuestas también las que hacemos presencial. Ahí hay dos líneas que venimos trabajando en las instituciones con las que estoy compartiendo actividades en el último tiempo, y que es común en todas las universidades nacionales, que es ver la mejor manera de dar clase en este tiempo, y además que cuando termine el tiempo del aislamiento social, el tiempo que sea, un mes, dos meses, un cuatrimestre, o lo que sea, que volvamos y volvamos mejores docentes, que podamos tener más recursos y más posibilidades para enseñar. Entonces, yo por un lado quería, y lo que fuimos hablando, es insistir en este concepto de la importancia de valorizar, revalorizar, y no desestimar el potencial de la opción tecnológica mediada y de las mediaciones tecnológicas, donde el profesor se convierte en, o se transforma en esos recursos que construye, o esas herramientas, o esos entornos para enseñar. Y por el otro lado, queríamos insistir, y yo creo que estoy pasada de tiempo, pero bueno, tomo dos minutitos más, porque hay dos cuestiones más que son muy importantes para decir, es el sentido que tiene esta intervención. Nosotros, y nosotras creemos, que es muy importante en este momento de aislamiento social, estar acompañando a los estudiantes y las estudiantes que van a estar y que ya están encerrados, ¿no? Encerrados, es una manera de decir, pero en sus casas, y que van a tener, en el mejor de los casos, tiempo y condiciones para estudiar, para seguir estudiando de la mejor manera. Esas tiempo y condiciones son cuestiones materiales y son cuestiones simbólicas, ¿no? Me refiero a todo eso. En algunos casos van a tener espacios confortables, en algunos casos no, en algunos casos van a tener los dispositivos que se requieren, en algunos casos eso va a ser menos, llámese computadora, llámese celular, llámese conexión a internet. No en todos los casos esas condiciones van a estar del todo dadas y aún así creemos que es muy importante estar tratando desde las universidades porque se están haciendo acciones para ayudar a mejorar las condiciones materiales, simbólicas de trabajo de los estudiantes, pero también porque es muy importante para esos estudiantes que sepan que las universidades están con ellos, estamos con ellos, estamos todos juntos en esta y así como nos gusta nos da cierto placer encontrarnos y ver que hay muchos profesores, profesoras, gente de gestión de distintas instituciones, de distintos países acá compartiendo, es muy importante para el estudiante saber que no está solo, saber que hay un profesor que lo está esperando, saber que hay un profesor que le envía una tarea para hacer, que le envía un cuestionario para completar, un texto para leer. Por supuesto que va a haber estudiantes que no puedan, pero no porque haya algunos que no puedan, vamos a dejar de asistir a todos y no vamos a renunciar a hacer todo lo posible para que todos puedan lo más posible. Como hacemos siempre en las universidades nacionales, digamos, más allá de este momento, siempre tratamos de que todos los estudiantes, los posibles estudiantes puedan llegar y no siempre llegan, bueno, en este caso no todos van a poder, pero lo vamos a intentar. y decimos también, estar ahí aún cuando los estudiantes no hagan lo que nosotros les proponemos, que puedan estar, que puedan saber que nosotros los estamos esperando, ya es algo para muchos casos que van a ser muy complicados, muy duros, muy difíciles por la pérdida de trabajo, un montón de condiciones, no quiero introducirlo, pero sí quiero que lo tengamos como fondo porque es lo que nos va a pasar y lo que nos pasa nosotros, como docentes, como gestos de gestión, y a los y las estudiantes. Entonces, qué mejor que que el profesor pueda estar cerca de sus estudiantes. Eso por los estudiantes. También hay una dimensión a mirar que es qué pasa con los docentes en esto. Y ahí lo que pensamos fuertemente es que los y las estudiantes y profesores, perdón, tenemos una gran responsabilidad que es no solo dar clases sino acompañar a la comunidad, a los estudiantes, a sus familias, estar presentes y si bien sabemos que hay un mito, así como está el mito y la sospecha de que la educación a distancia no es de tanta calidad, también hay una sospecha que si uno larga una propuesta mediada por tecnología va a tener que estar 7-24, que eso es algo que nos gustaba decir en los otros días porque estábamos bastantes horas de las 24, no sé si digamos al revés, bastantes horas de los 7 días de la semana, pero sí hay que trabajar para que el docente sepa, para que nosotros como docentes en la medida que vayamos dando clases sepamos que tenemos ciertas designaciones y que el tiempo que trabajábamos presencial hay que transformarlo, no dar clases sincrónicas, que es una opción, probablemente algunos docentes estén eligiendo eso, no creemos que sea la más potente pero es una opción. Entonces se trata de construir en el mismo tiempo y en el mismo margen de horarios de tiempo de trabajo las posibilidades mediadas. Entonces, si uno habitualmente da 2-4 horas de clases semanales y después las otras 6-4 las utiliza para preparar sus clases, se puede aplicar al mismo tiempo y se puede trabajar con los y las estudiantes cuáles son los momentos de subida de materiales, de intervenciones, no es que hay que estar como el estudiante escribe a las 3 de la mañana del sábado, yo tengo que contestar a las 3 de la mañana del sábado. Y ya para cerrar, porque veo que Walter tendió la cámara, eso es un claro gesto de quedan 5 minutos, queda un medio minuto, o sea, ya te pasaste, insistir en esto, es muy importante la tarea que tenemos los docentes como agentes del Estado para estar ahí y nadie supone que esos tiempos que acá se hacen muy confusos y que vamos a tener que aprender a manejarlos entre lo privado y lo público, donde me siento para que no me vean, qué pasa, ahí veía gente que estaba trabajando, muy lindo, además a mí me gusta mucho ver lo que hay atrás, más allá de las vacaciones de algunas como antes María Teresa, pero ver qué pasa en las casas cuando los chicos se sientan a upa de los padres, en todas estas reuniones vamos viendo qué pasa eso, que uno termina de ordenar mientras está hablando, bueno, eso hay que lograr aprenderlo, cómo nos autorregulamos con esto, pero es nuestro deber, digamos, entonces como docentes nos tocó una difícil, nos tocó una rara y en eso están los equipos de cada universidad trabajando, en el último tiempo se abrieron, no lo llegamos a decir, montones de aulas virtuales que no existían en algunas universidades, en otras las aulas ya estaban avanzadas con un desarrollo más o menos intenso y se está trabajando como para acompañar este proceso, que va a llevar tiempo y que no va a ser la virtualización y que además ninguna de las universidades que no tenía previsto trabajar a distancia en el futuro es que va a cambiar por este cuatrimestre su modalidad de enseñanza. Entonces, eso también como para ponerlo sobre la mesa, no voy a hablar más, sé que me están callando, a mí me cuesta dejar el micrófono así que me voy a llamar a silencio. Gracias y disculpas para la extensión. No, Vero, no, para nada. Siempre es un placer escucharte, la idea no es silenciarte sino habilitar un espacio breve de preguntas que lo vamos a hacer un poco más breve que de costumbre para poder escuchar un poco también al resto de los participantes. Hicimos una serie de paneo acá los que estamos detrás de escenas, la verdad es que son muchas las preguntas y no vamos a tener tiempo de responder todas entonces yo lo que voy a hacer es enunciarlas y no sé qué sé yo si se pueden turnar dos o tres palabras de cada una. La verdad es que hay algunas preguntas que son muy 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 recurrentes en este tipo de webinars desde que empezamos hay algunas preguntas que son muy recurrentes yo esta invito a saltearla porque finalmente es algo que todos han respondido igual la voy a enunciar y que tiene que ver con la desigualdad de la conexión o sea cómo prevén las universidades resolver los problemas de conectividad que están tan injusta e irregularmente distribuida. Otra me parece que tiene que ver con con otro momento no es el momento de la emergencia en el que se puede dar respuesta a esto y que tiene que ver con cómo resuelven las universidades las prácticas pre-profesionales. Finalmente esto es algo que realmente no aplicaría al contexto de la cuarentena o sea en este momento las prácticas pre-profesionales están todas suspendidas porque son generalmente presenciales salvo los que tienen la figura de seminario y en los casos de las disciplinas que habilitan seminarios realmente sobre el tema de las prácticas es algo que tiene más que ver con la resolución 2641 que con el contexto eventual de la pandemia Otra pregunta que se hizo tenía que ver con la remuneración la verdad es que y esto sí permítanme chicas lo quiero responder yo la remuneración en el sistema universitario también está irregularmente distribuida y hay universidades que contemplan el trabajo no rentado de docentes donde vos tenés un sistema donde hay docentes presenciales que están trabajando sin cobrar un salario es lógico que haya contrapartes también en el sistema a distancia o sea finalmente que hay un problema de justicia distributiva del presupuesto de las universidades sí lo hay es un problema gremial y es un problema que hay que resolver y que cada uno de nosotros desde sus gremios está interviniendo de una manera o de otra finalmente sobre las remuneraciones es algo que no vamos a poder responder mucho como sujetos porque además también es algo que es completamente distinto de una universidad de otra sí o sea cómo los gremios han logrado el reconocimiento del desempeño de los docentes ya no de los docentes que trabajan a distancia sino de toda la planta docente de la universidad bueno es un tema que es complejo y que es completamente irregular en todo el territorio sobre la facilidad y dificultad de las modalidades es algo que Vero ya lo habló así que ni siquiera hago la pregunta y bueno hay preguntas sobre cómo se pueden acreditar los conocimientos y los aprendizajes y las competencias adquiridas durante la pandemia otra que me parece súper interesante que tiene que ver cómo conseguir las novedades de la rueda cómo se prevé el acompañamiento de los docentes que fueron históricamente presenciales y que en este momento están compulsivamente invitados por decirlo amigablemente a trabajar en la modalidad o en algo parecido a la modalidad o sea porque también es importante no confundir la tradición y la historia de la educación a distancia y de la educación mediadas por tecnologías en la Argentina con esta solución de emergencia que estamos implementando en las universidades que es temporal y provisoria y que no es exactamente la misma y por último otra pregunta que me parece súper interesante que tiene que ver con si hay algún repositorio de materiales didácticos sobre esto sí adelantar que existen los repositorios de la ley 26.899 que creo que era del año 13 o 14 bueno este es un panorama de las preguntas que invito que elijan alguna de ellas a responder adelante ustedes por favor si les parece bien yo tomaría el tema del compromiso social que las universidades tienen que cumplir en este momento y ahí evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con la desigualdad educativa que tal vez en este momento de esta coyuntura tan particular salen a la luz pero que están presentes en nuestra vida universitaria constantemente pero me parece que sería bueno reflexionar de que las y los universitarios somos conscientes tenemos que ser conscientes de que somos beneficiarios de un sistema sostenido con el esfuerzo de todos los que habitan este suelo trabajadores empresarios e inclusive los sectores más postergados que son los que no vienen a la universidad y que sin embargo con sus impuestos aportan en el sistema universitario público argentino esto me parece que nos exige redoblar nuestro compromiso las brechas digitales existen somos conscientes hemos el SIN ha trabajado fuertemente para que las principales empresas proveedoras de datos liberen sus datos para trabajar en los sitios .edu.ar lo que es interesante para para lograr que muchos estudiantes puedan acceder a la conectividad en aquellos lugares en que tal vez no hay wifi gratuito pero más allá de que estas cuestiones se ponen sobre la mesa y en esta coyuntura se resaltan más me parece que como red nosotros tenemos una mirada política de la educación a distancia que tiene que servir para no aumentar esas desigualdades sino que hay que buscar la estrategia para que la educación a distancia reduzca esas desigualdades democratice la enseñanza llegue a aquellos estudiantes a los que tradicionalmente no se puede llegar y que este compromiso social es algo que está en el espíritu de la rueda en los inicios de la rueda y que compartimos todas las universidades que formamos parte de ella así que me parece que este mensaje también es interesante porque de qué manera las universidades tratan esta continuidad pedagógica y las cuestiones que al interior de las universidades se resuelven para buscar la mejor manera de que esta continuidad pedagógica sea eficaz siempre tiene como telón de fondo este compromiso de acompañar esta decisión política del gobierno nacional de seguir enseñando en esta coyuntura de pandemia entonces me parece que esta es algo que hay que hay que rescatar fuertemente Walter perdón Walter vos hablabas una de las preguntas que decías tenía que ver con cómo acompañamos a los docentes recuerdo bien sí los acompañamos acompañar es ir con el compañero nada nada más y nada menos la educación a distancia tiene una impronta muchas ya las dijimos pero a mí me gustaría destacar que en un juego de palabras la educación a distancia cambia lo del solitario que es el docente en su aula con cada maestrito con su librito que creo que nos hizo daño porque nos aisló cambia ese solitario por una letra que es solidario una letra cambia una manera de ver las cosas entonces la educación a distancia la que yo enseño la que yo viví la que me gusta es esa que vos recordabas es una educación a distancia que lleva tiempo trabajo investigación presencia porque no es ausencia al contrario estamos muy presentes hoy estamos saliendo al toro dirían los factores para responder una demanda necesaria que implica una continuidad en la que creemos porque estamos seguimos poniendo el cuerpo sobre la base de muchas tareas que vamos a tener que aprender a regular y a defender y a pensar de qué forma también las horas de trabajo previas que implica la educación a distancia ya no solo en la pandemia sino después cómo va a ser eso regulado y pensado en Luján por ejemplo una de las cosas que tuvimos que discutir fue que cuando se hace carrera docente cómo se iba a ponderar todo lo que fuera actividad a distancia porque también son formas de decir que si yo valoro la educación a distancia y me implica una cantidad de tareas de preparación de pensar estrategias esto también tiene que ser pensado como trabajo docente hoy en algún punto hay cuestiones que están en suspenso para poder decir bueno vamos a resolver pero también vamos a pensar y vamos a aprender sobre esto me parece que también tiene que ir por ahí y una de las preguntas que leía así medio de reojo tenía que ver cómo podemos también trabajar y lo estamos haciendo con colegas de la rueda el tema de las artes dramáticas del teatro cómo se enseña teatro a distancia bueno hay experiencias que hicimos en la escuela de teatro de Tandil que pueden pensar me parece soy optimista qué querés que te diga y creo que nos interpela mucho hacia la creatividad sin perder de vista nuestros derechos también laborales eso no no está pero privilegiando la continuidad y la política de estado de que la universidad continúa ahí yo me sumo con alguna cosa sumando a lo que dijeron las compañeras que me sumo en todo eso hay una pregunta de ahí mirá escuchando a Walter y mirando un poquito de reojo miraba esta siempre crítica situación de cómo hacemos con los que no tienen y hay que replantear qué es no tener y qué es lo que no se tiene y hay que poner en foco esto que decía Silvia pero ese solitario muchas veces miramos a nuestro país yo por eso lo decía al principio miramos al país desde el lugar que conocemos que son diferentes los lugares que conocemos y las universidades que conocemos y para muchos esa conexión digamos en la que no es una conexión estable y posible o sólida pero en algún momento hay conexión y esas personas muchas veces hay estudiantes que muchas veces están a muchos kilómetros de distancia de las sedes de las universidades y no pueden estudiar si no hay opción a distancia digo esto en general también pasó con esta pandemia que la situación de aislamiento por ejemplo en la Pampa en la Universidad de La Pampa hay muchos estudiantes que se acercan de los pueblos a las sedes a las ciudades de Santa Rosa en el Pico donde están las sedes y con la pandemia o quedan solos en donde están porque viven solos o se volvieron a los pueblos y muchas veces en los pueblos hay algún grado de conectividad de distintas maneras por supuesto que no es para hacer unas propuestas en línea 24 horas con 8 clases diarias en simultáneo pero si hay alguna posibilidad de interacción yo me acuerdo de propuestas que venimos haciendo hace 20 30 años en la distancia y hace 20 años a veces de los pueblos se desplazaban hasta los locutorios que quedaban a 200 kilómetros bajaban por ahí encontré a alguien que cursó en Flaxo más recientemente pero nos acercábamos con esa posibilidad de que los docentes se desplazaran a algunos lugares a algún locutorio descargaban los materiales y fueran a sus casas imprimieran estudiaran y volvieran a la semana siguiente a entregar y a bajar el material nuevo por ejemplo esto es como ejemplo entonces a veces estas desconexiones que por supuesto considero que sería mucho mejor que esto no pase por supuesto apoyo todas las políticas que se están haciendo desde el Estado Nacional desde las instituciones como para acompañar este momento y por ejemplo que no consuman datos toda la navegación en los campos virtuales que eso hay un trabajo para que eso suceda así para navegar en el portal de educar o en seguir estudiando no consuma datos digamos hay acciones políticas de Estado que van en ese sentido o becas para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener conexiones o acompañamiento con impresión de materiales con acompañamiento telefónico tenemos en La Pampa o de otro tipo de los estudiantes avanzados de los tutores que acompañan ese proceso sobre todo de los que están ingresando porque el otro peligro es más grave a lo mejor que la conectividad es que los estudiantes y las estudiantes que ya estaban en la universidad se nos caigan se nos vayan más que la pérdida del cuatrimestre la pérdida del cuatrimestre es algo que no es tan crítico en la universidad quizás si lo ponemos muy entrecomillado lo que es crítico es que no sigan estudiando eso por un lado y quería decir algo más bueno se me fue ah no y algo más que sí quiero decir es que las universidades están tomando decisiones para en este cuatrimestre extraordinario y eso es todas o casi todas digamos esta situación no es que la elegimos entonces también las autoridades están definiendo nuevas pautas para por ejemplo si hay una materia que es teórica y práctica con prácticas en terreno en hospitales que no se pueden desarrollar bueno para organizar la cursada para organizar el cuatrimestre de manera tal que no que no se pierda todo que se puede hacer la parte teórica o práctica y se complete con la parte de las prácticas en territorio más adelante para que las evaluaciones que veía ahí que es una preocupación importante que supongo que será tema de algún otro webinar pero que las evaluaciones puedan concretarse y que se acompañen desde las reglamentaciones porque los reglamentos académicos de las universidades no van a funcionar este cuatrimestre este este cambio que le sucede al docente que tiene que pasar a dar una clase de otro modo también le pasa a las autoridades y ahí lo último que digo los equipos también estamos en una situación inédita en esta situación inédita por la que estamos atravesando los equipos en general no dan abasto para resistir a las 800.000 materias que podrían llegar a tener que virtualizar o construir su propuesta en dos semanas para distancia y ahí hay distintas instituciones que van dando respuesta a distinto modo en algunas más orgánica y de una manera más homogénea y en otras con estos acompañamientos que desde las autoridades y desde todos los organismos que administran que gestionan que dirigen las universidades para adaptar esta situación que tampoco es gratuito digamos no es que no es gratuito el estudiante no va a estudiar como estudia siempre el estudiante no eligió la opción a distancia no el profesor no eligió dar clase mediada por tecnología no los equipos bueno los equipos de educación a distancia estamos como en un momento de euforia porque estamos como tenemos ahí sobre la mesa la posibilidad de trabajar y reconocer y revalidar o hacer visibles un montón de cuestiones que siempre están ocultas pero no lo elegimos y las autoridades de las universidades tampoco lo eligieron y en este barco por eso decía estamos todos y por eso hay comprensión de los estudiantes y las estudiantes o debería haberla por eso hay apuntamos a que haya esa comprensión cuidando los derechos de todos cuidando que nadie se sobreexija cuidando de no enfermarnos cuidando que lo público y lo privado no se solape tanto que nos desarmemos en una semana estemos todos cuidados en la cama cuidando que si aparece la pandemia con más fuerza estemos lo más protegidos posibles pero bueno ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a quedar de grasos cruzados esperando o nos movemos hacia algo que se puede esperar? ahí vuelvo al optimismo de Silvia no solo con la educación a distancia sino con lo que nos deje esto listo no hablo más entusiasmas y golpeas hola Walter ¿querés cerrar? así después retomo yo el final en realidad estamos muy cortos de tiempo así que lo único que voy a hacer es repetir los agradecimientos a las chicas de la rueda a Laura a Silvia a Verónica la verdad es que es súper interesante y obviamente lamentamos que estas cosas queden en un nivel introductorio pero bueno finalmente somos personas bastante públicas y fáciles de hallar así que estamos dispuestos a seguir conversando a Luisina a vos María Teresa a Denise a todas las autoridades de la Universidad de Quilmes y de Wikimedia por la oportunidad de poder llevar adelante este proyecto y sobre todo lo de siempre agradecer el vínculo así que te dejo en tus manos la responsabilidad de ponerle el brochecito muchísimas gracias bueno gracias nos pasamos agradeciendo ¿no? este espacio yo creo que nos hace mucho bien a todos y a todas quiero bueno agradecerles a las tres a Laura Silvia Verónica impecable compartir generosamente lo que están haciendo todo el trabajo de rueda de tantos años voy a retomar simplemente algunas ideas ya para ir cerrando esto que planteó Verónica de articular con el con el portal del Ministerio de Educación conseguimos educando ¿no? esta propuesta transmedia que hoy inicia justamente la segunda etapa vinculada con el trabajo para todos y todas los estudiantes los docentes quiero también plantear cómo esto reposiciona el rol de la universidad en el chat aparecía ¿qué pasa con los institutos de formación docente también educación superior son todos esto nos lleva a pedirle a algunos de los expositores de la semana que viene quizás que tomen este tema ¿no? porque me parece que si no nos está quedando en el tintero un brazo muy importante del sistema educativo argentino y de América Latina también quería retomar esta idea de la expertise necesaria ¿no? esto que planteaban ustedes Laura, Silvia y Verónica y que venimos trabajando en la serie de los seis webinares que hemos dado y los que van a seguir resultando y que aparece en esta idea de la desigualdad es decir no solamente tenemos escenarios con y sin conectividad lo cual ya de por sí arma una brecha sumamente importante y que hoy se pone en evidencia ya no es lo que decimos teóricamente sino lo que se está viviendo en los hogares lo que se está viviendo en muchas instituciones educativas equipos docentes ¿qué están haciendo los directivos hoy con todo esto? sino también escenarios diferenciados en relación con la expertise docente necesaria para poder hacer un uso genuino un uso potente esto que Mariana Mayo llama reinventar la clase y que de alguna manera es algo que creo que hoy nos está poniendo en situación a todos también también quería comentarles que aparece esta inquietud de la evaluación sobre todo estos últimos encuentros que estamos teniendo donde surge esto de bueno cómo se van a acreditar estos saberes también no sólo a nivel de educación superior sino también en básica y acá simplemente una reflexión una idea una pincelada para que sigamos pensando juntos y es la distinción entre calificar y evaluar yo creo que la evaluación es algo que vamos a seguir sosteniendo después se verá cómo se califica pero no confundamos un concepto con otro después también quería retomar esto que planteó Marina Omazzini creo que estoy diciendo bien el nombre quizás es el momento plantea ella de revisar esta idea de educación a distancia porque en realidad el esfuerzo que se está haciendo con la pandemia de acercar de sentirnos presentes de alguna manera reconfigura el concepto de educación a distancia ella lo plantea se los dejo a las expositoras como reflexión para seguir compartiendo pero también para todo este colectivo que se está armando me pareció interesante y finalmente esto que trabajamos en el primer de todos los webinars de la necesidad del portfolio de soluciones de tener soluciones a medida no hacer talle único como se dice sino poder trabajar en propuestas situadas contextualizadas Verónica lo tomó en su presentación me parece muy rico esto de poder trabajar en contexto y hoy se hace evidente y no es una posición teórica sino que si no podemos pensar propuestas situadas yo creo que vamos a estar en situaciones problemáticas cómo ayudar a las familias vuelve a aparecer esto bueno en educación superior quizás es otra la problemática pero creo que sí el acompañamiento necesario para las instituciones para los equipos docentes refuerzo de los equipos directivos y también me parece importante el acompañamiento de los estudiantes y finalmente algo que también tomó Silvia que me parece básico que tiene que ver con la precarización del trabajo yo creo Walter también vos lo tomabas creo que es un tema que ubica hace poco compartimos en la universidad una charla que dio Natalia Suazo muy interesante donde se tomaba el tema de los derechos el rol de la economía de plataformas donde trabajamos los ejemplos por ejemplo en ese momento que era pre suspensión de clases a el tema de Uber a la precarización vinculada con RAPI Globo todo esto que estaba ocurriendo y hoy aparece también como un tema vinculado con los docentes con el trabajo de educadores que estamos llevando adelante y que esto no se convierta también a nivel de plataformas de precarización esto lo tiro es para seguirlo discutiendo pero me parece una alerta importante vinculado con el tiempo que estamos poniendo en todo este trabajo alguien habló de vocación yo sería prudente me encanta la vocación desde que era muy chica sabía que quería hacer esto pero digo ojo con pensarlo desde ese lugar somos trabajadores tenemos derechos y esto también implica el trabajo lo que planteaba Laura al comienzo también cuál es el rol de rueda de digamos de las normativas que hacen y que esto yo creo que va a poner también en cuestión acá Vanessa Barbosa dice estamos angustiados es la que más ha traído también este tema de la precarización en las universidades privadas no quería dejar de decirlo porque me parece que si no estamos también haciendo un debate fuera de contexto y fuera de lo que comenzó Laura este webinar hoy hablando de las decisiones políticas y yo creo que como siempre decimos el poder trabajar yo lo digo siempre con la metáfora del helicóptero entre la micropolítica y la macropolítica esto no tenemos que olvidarlo así que bueno por mi parte nada más muchísimas gracias como todas las mañanas somos un equipo con ganas con fuerza con esperanza de que todo esto cuando pase como lo que lo que les leí de Murakami que después si quieren el viernes lo vuelvo a leer no vamos a ser los mismos cuando pase la tormenta porque de eso se trata la tormenta y simplemente mañana no vamos a estar juntos pero si vamos a seguir trabajando pensando y nos espera el viernes Cecilia Sagol que va a trabajar un tema muy demandado en estos encuentros que es como trabajar en estos distintos escenarios que hacemos con docentes que saben trabajar con la virtualidad docentes que no con conectividad sin conectividad así que bueno vamos a seguir trabajando y simplemente vuelvo a agradecerles a Laura Silvia a Verónica es un gusto muy grande que hayan generosamente compartido su tiempo con nosotros agradecerle a Walter a Luli a Florencia a Denise y a cada uno y a cada uno de ustedes que todas las mañanas nos hacen la vida un poquito más fácil así que bueno hasta el viernes y seguimos juntos gracias 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 mi in además